Vamos a hablar un temita muy interesante antes de irnos y es lo que fueron las paradas, las paradas. Las paradas, en general. Estuvimos participando en la parada dominicana en el Bronx, el pasado 28 de julio, ¿recuerdas, Rufo? Sí, claro, recuerdo. Fue algo muy interesante lo que vivimos. Sin embargo, la parada dominicana en Manhattan, que fue la semana pasada. La semana, fue el domingo, el domingo pasado, mañana 18 menos 7, estamos hablando del 11, fue el día 11. Sin embargo, ahí hubo un desorden generalizado, lamentablemente. Señores, esto es un llamado a las personas que van a la parada. Si usted va a la parada y usted no es un talento invitado, usted va como observador. Usted tiene que mantenerse detrás de las vallas. Al menos que usted vaya a participar en una carroza, que usted vaya a participar como talento de cualquier programa, que usted esté autorizado con un cintillo, esté autorizado con una carta que lo autorice, repito, valga la redundancia, a participar. No que usted se vuele una valla y participe, porque usted no está dentro de las personas que se esperan, dentro de esa, lo que es la parada. De la logística, ¿no? Exactamente. Del evento. Entonces, pasó, se vieron todos esos videos de la parada de Manhattan, que supuestamente era la más organizada que había de los dominicanos aquí en la ciudad de Nueva York, como todas las personas estaban volando por encima de esas vallas protectoras. Eso no habla bien de nosotros. Y por favor, ya todo queda grabado, ya tenemos que ser más consecuentes con lo que hacemos. Así que, por favor, para una próxima vez, tomen precaución, no se excedan, no tomen exceso. Muchachos, jóvenes, les queda mucho por vivir. Digo jóvenes porque se veía claramente que la mayoría de lo que estaban haciendo eso eran niños. No hagan eso, no cometan exceso y ya todo queda grabado. Ya hay cámaras que tu cara se queda grabada. Registrada. Y la próxima vez te van a detener antes de que puedas cometer cualquier situación y ni siquiera cometiste un delito grave, pero ya estás grabado ahí. Así que, por favor, tomen precaución. ¿Sabes qué pasa? Se entiende totalmente que estemos como en este furor, como en esta alegría de querer enaltecer a nuestra cultura. Es emocionante en realidad. Se entiende totalmente, pero sí debemos de tener la total educación, el total conocimiento de que estamos en un evento ajeno, que está llevando reglas, que está llevando normas, que está llevando toda una logística. Y si usted, sea quien sea, independientemente de la nacionalidad, se cruza las vallas, puede entorpecer el trabajo de las personas que están dentro de la logística del evento. Si usted quiere pertenecer a la logística, acérquese a instituciones de mil amores. A mí me llamaron instituciones que no tenían nada que ver conmigo, pero ya yo pertenezco a Latinos. Entonces, como pertenezco a Latinos TVNY, ya yo estaba comprometido y se acercaron a mis instituciones diciéndome, tú quieres participar, ven, yo te doy, yo te doy el cintillo, te doy esto. No, no, ya yo voy, ya yo estoy inscrito en esto. Entonces, simplemente tiene que acercarse a las instituciones que le pueden generar las facilidades para que usted acuda a esos eventos. Ya, más nada, a usted y a su grupo, ustedes quieren participar, ustedes le dicen, mira, no tenemos dinero, pero vamos a hacer un baile de Alibaba, vamos a llevar un redoblante, lo que sea. Y eso se da muy bonito y además es que es muy feo ver al otro día una noticia donde dicen dominicanos causan desorden en Manhattan durante la parada. Eso es lo feo. Ahora, es muy bonito cuando se ve, los dominicanos marcharon ayer en Nueva York y fueron muy organizados e incluso cooperaron con la limpieza. Señores, no es nada más el momento, tenemos que pensar en la estela, en lo que viene después. Claro, porque este tipo de eventos se hace con la finalidad de enaltecer la cultura y el propósito de este tipo de eventos, pues es dar a demostrar que hemos aportado cosas positivas a esta ciudad y a este país y no que la noticia del día siguiente sea que dejamos todo un cochinero, que nos saltamos la valla. Pero bueno, nos queda de tarea para aprender en los próximos desfiles de nuestras nacionalidades. Claro que sí, Rufo. Pues con esto, Alexis, despedimos el programa de hoy, Conexión Latina. Señores, fue un... hemos tenido un día bien dinámico. Sí, bastante. Sí, me ha gustado bastante y nada, señores, el próximo domingo, Conexión Latina. Sábado. El próximo... oh, Dios mío. Estamos perd... Nos está afectando el café, el café nos está afectando. No, yo no estoy tomando café, lo que pasa es... Vaya, vamos a embarrar más. Conexión Latina News, tu ventana al mundo latino. Nos vemos, gracias. Adiós. 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 Adiós.